Hola familia, bienvenidos a nuestro canal Bueno, hoy vamos a hacer un vlog por aquí por la casa Vamos a contarles un poco que está pasando, por qué falta aquí un integrante de la familia Ven como está la cuquita nadal Porque como pueden observar, solamente está la cuquita Falta el pingui Entonces hoy les vamos a contar que está pasando con el pingui Y todo como está ocurriendo Síguenos Familias, bienvenidos a nuestro canal de esta familia cubana por el mundo Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Síguenos para que no te pierdas ningún video de esta familia cubana Activa la campanita de notificaciones para que te llegue la notificación cuando subamos un video Y síguenos en este recorrido hoy por nuestra casa que te vamos a contar qué está pasando con el otro integrante de la familia Y bueno nada, tempranito la familia la idea que se prepara su mejor café Con su coffee mail Y bueno nada Les voy a ir contando qué es lo que ha pasado con este integrante de la familia Bueno, el pingui Averaldito Dio un gran paso en su vida Es algo que tenía marcado desde chiquitico Que había que hacerlo Esto que mi niño está realizando Es algo muy bueno para su vida Quisieran muchas personas poder llegar a dar este gran paso Y creo que mi hijo con 7 años ya lo acaba de dar Por eso les digo que es algo muy bueno Importante para su vida Muy 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 para su vida Y bueno para la vida de nosotros que somos una familia también Muy 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 importante Entonces Hoy la casa se va a llenar de babalados De personas religiosas Y ahí entonces les contaré más Para que puedan Mi hijo está en ceremonia Porque mi hijo se ha consagrado Se ha hecho sacerdote de Ifá Muchas personas no entienden Yo por aquí les voy a dejar qué cosa es Para que más o menos Algunas personas que me siguen Que me siguen de otros países De estas personas que no saben Qué cosa es un sacerdote de Ifá Yo se lo voy a dejar aquí Para que ustedes sepan lo que es Un sacerdote de Ifá Y mi hijo está en los 7 días de consagración Por eso es que está No lo ven Hay muchas cosas que me querrán preguntar Y que no les puedo responder Pero bueno pueden preguntar Lo que yo les pueda responder Se lo voy a responder Pero sí que es un sacerdote de Ifá Ya lo pueden saber ya Eso sí se los deje aquí en el video Para que ustedes lo vieran Entonces hoy van a ver la casa Les voy a mostrar Las ceremonias que se puedan mostrar Que se los ha abalado Lo que yo les pueda mostrar Y bueno nada Les voy a enseñar ya de antemano Que mi niño está En ese cuarto de ahí Como pueden ver Ese es el cuarto Donde él está Y donde debe estar Por 7 días Y lleva 6 días Como les dije Pero tiene que estar 7 Ese es el cuarto Donde él está Lo extraño muchísimo Aunque está aquí dentro de la casa Igual lo extraño mucho Porque no lo puedo ver Y él está muy chiquito 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 hoy es el segundo día y nada esperando que saquen ¡Vamos! 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 y 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